Si se afirma A ver si mandas por acá Alguien, Miguel Si no me pueden apoyar por acá Con las dulces, mi hermanito Véngase, hermanito Vamos a arrancar esta noche Los invitamos a que vayan Los invitados para que se diviertan Los invitados para que gocen Véngase a bailar, mi hermano Un popurricito para ustedes Linar, Linar Se llama, hermano Bailando, bailando, rico, rico Así nos llaman, así nos llaman Bailando, salampisa Bailando, salampisa, hombre Música Bailando, rico, rico Así nos llaman Véngase, véngase Bailando esta noche bonito, bonito Mi primo Este compuente negativo No me está gustando Te lleno, te lleno con el baile Los quince años de calor Saludazos de la historia A los buenos amigos de Sisa Films Saludazos de mi hermano Música Para el punto Ricardo Urletas Va regando, va arribando Mi hermano Música Buenos días, venga, guapaguitos Música Música Bueno, vienes, rico, rico Señora, si goza, si vienes, goza Si señor Música Música En la novela vamos zapateándole, zapateándole bonito Música Es el compuente negativo, si señor Bueno, si deseamos Véngase a bailar Música Música Esos pendientes que tienes Yo te los quito Porque se llame el mundo y lo puedo hacer Esos pendientes que tienes Yo te los quito Porque se llame el mundo y lo puedo hacer Música 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 A ver como se baila en Santa Cruz En esta bonita ocasión Música 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 ¡Así es! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Rico, rico! Esos pendientes que tienes yo te los quito Porque soy hombre del mundo y lo puedo hacer Esos pendientes que tienes yo te los quito Porque soy hombre del mundo y lo puedo hacer ¡Arriba, arriba, arriba! Vamos, tía ¡Así es! ¡Así es bonito! ¡Así es bonito, mi hermano! ¡Es el conjunto! ¡Y negro! ¡Seguro! Vamos, tía, dale, sandía Porque Ana María ya quiere comer A mí tengo un manchito muy fino Y ahora me necesito va a poder Vamos, tía, dale, sandía Porque Ana María ya quiere comer Aquí tengo un manchito muy fino Y ahora me necesito va a poder De lleno, de lleno Por la mañana esa noche ¡Aplausos! ¡Ven! ¡Ven! Es el año 2000 Conomed enable a poder Y los guapajitas Ahí estamos Ahí estamos iniciando Esa bonita noche mi hermano Abriendo el baile Por supuesto acompañando A la señorita Quisillera Carol Miranda en esa bonita ocasión A todos los familiares A todos los amigos A la gente que está Reportándose por aquí con nosotros A la gente que tenemos A bailar por allá en la pista Ahí les estamos saludando Con muchísimo cariño Primo, dígame Ándale De los guapanquitos Que están pendientes por ahí Tienen pendientes Según te complaceamos Nosotros comemos Los guapanquitos En esa bonita ocasión Mi hermano Para seguir avanzando André de nuestra cita Mi hermano Con más o más de los guapanquitos Saludamos a la raza Que está llegando La raza que está llegando Esa noche Los invitamos para que se diviertan Los invitamos a que gocen Los invitamos para que disfruten También los invitamos Para que se nos porten bien También los invitamos Para que guarden la composura Tienen por allá Por una invitada con alguien Mañana buenos y sanos Arreglan Aquí venimos a bailar Venimos a divertirnos Venimos a pasarla bien bien Pero bien a gusto Por allá con Carol En estos 15 añitos Mi hermano Estamos para complacerlos En este día Quiere escuchar algo Quiere bailar algo Hágalos saber Si lo traemos en el repertorio Con gusto y con cariño Trataremos de que pasen Una noche muy muy amena Mi hermano Un gusto estar nuevamente Por acá Aquí en Santa Cruz Muchísimas gracias A la que enseñaron Muchas gracias a la familia Por invitarnos Gracias por tomarnos en cuenta Para estar en este En este día tan importante A los amigos de Cisa Films De San Luis mi hermano Me imagino Desde San Luis Potosí Esta noche capital Los saludazos Los buenos amigos De Foto Video Que están a cargo De esta noche Me invito a nosotros Tenemos más saludazos Mi hermano A la gente De la presa de Malto Se ve la raza Que está presente Con mucho cariño Mi hermano A la vez estamos saludando Mi primito para seguir avanzando Mi primo Vamos a bailar esta noche Mi primo Venga a bailar Como padre Suena Suena mi hermano No te pido que tú a este corazón Lo quieras Pero existe un hombre Que ya te ama Y ese hombre soy yo Y si le llegara al corazón De que no te quiere Tal vez tú no pensaste Amar como yo te amo Yo sé Que eres mayor que yo Y tú me dices Que me falta experiencia Porque Si la historia era un juego Y ese juego Para mí era amor Que difícil es llegar al corazón De que no te quiere Tal vez tú no pensaste Amar como yo te amo Yo sé Que eres mayor que yo Y tú me dices Que me falta experiencia Porque Si la historia era un juego Y ese juego Para mí era amor De lo que te insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número Tu número lo borré No sé pa' qué Si me lo sé De memoria Me hiciste daño Y así de extraño Y aunque sé que un día Debo de olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos Me gusta recordar Ando manejando Por las calles Que me besaste Oyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pida Dios que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste Oyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pida Dios que me cuide Te bloqueé de insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número lo borré No sé pa' qué Si me lo sé De memoria Me hiciste daño Y así de extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos Me gusta recordar Ando manejando Por las calles Que me besaste Oyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pida Dios que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste Oyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pida Dios que me cuide En esta bonita ocasión Con muchísimo gusto A la gente que está por allá bailando A la gente que está pisteando por allá Únicamente hay que pedirle por allá a la gente que se porte bien Mi hermano, son las indicaciones que tenemos Por acá arriba del escenario Por parte de los familiares Con muchísimo cariño En esta bonita ocasión Mi primito, vamos a seguir avanzando con muchísimo cariño Mi primo Vamos a seguir avanzando con más o menos los temitas en esta noche Mi hermano, échame el ritmo mi primocito A ver si siento que quieren bailar esta noche Mi hermano Vamos a ponerle sabor Vamos a ponerle saborcito este día Sí señor, temitas y caballeros Los invito a que se vayan a la pista A bailar este guapanguito Quería guapangos Le enviamos Se llama Los Pajarillos Que se vayan a la pista Que se vayan a la pista Rico, rico Azul Por ahí de una cama Para buen lilar Y se vayan a la pista O sea, temita Hagamos un rato de emocioncita Vamos a bailar, vamos a bailar Con mucho cariño En el segundo que siempre Y en los pajaritos Bailando la pista Chicas, chicas, solteras Bailando, bailando Mi hermano Y así se baila y se goza La gente de Santa Cruz Arriba, Mantejuala Mi hermano Por eso habló el Potosí Sí señor Bailando, bailando Díos, díos Vamos a la pista Chicas, solteras Déjense, bíjense Pajarillos, pajarillos Música 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 Vamos a ir, vamos a ir Bailando, bailando Rico, rico Vamos a ir con los guapanquitos Para Carol Mirando, muchas felicidades A ver si se sabe Ese guapanquito Mi hermano Se llama el Mario Bros Bailando, bailando Eso, eso Seguimos, seguimos Para Música Salud, Mario, Mario Música 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 Vamos a bailar, mi primo Vamos a bailar mi primo Ya se va bailando a la pista Damas y caballeros Ahí para el carol Mirata Rovilia Lira Jiménez Es el Mario ¡Es él! Vamos a bailar Y seguimos Con el estilo consentido De más de vuelo para el mundo Conjunto Y negarlo ¡Atre Mario! ¡Es él es Luigi! Sabrecito, sabrecito Vamos a seguir, vamos a seguir Con los papaguitos Bailando, bailando Rimo, rimo Vengase, vengase, vengase Vengase, vengase Vengase, vengase Vengase, vengase Vengase, vengase ¡Es innegable, mi primo! ¡Vengase, vengase! ¡Venando, guapanquitos! ¡Venando, guapanquitos! En esa noche El gente de Sisa Films La gente que está trabajando Para las señoritas que se llenan, Fabián y Jiménez Seguimos avanzando, mi primo Lano Vamos a seguir avanzando, mi hermano Están encargados en Temita Educación especial de Semana para Wendy y Sevilla Mi primo, vamos a complacerlo con todo gusto Si ya me hagamos, hagamos un trato, mi primo Ya se ve, ya se Con los invitados solicitados Bailamos, bailamos Hagamos un trato, un dulce trato Que quiero cumplir Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz Y yo Seré para ti Me voy a encargar De hacerte aún más Feliz Vamos Hagamos un trato Un dulce trato Que quiero cumplir Que quiero cumplir Vamos Vamos Hagamos un trato Un dulce trato Que quiero cumplir Quiero Que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final De aquí hasta el final Feliz Feliz Vamos Hagamos un trato Un dulce trato Que quiero cumplir No No ¡Gracias! 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 Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más El que gana Destapa la champaña Y se queda hasta mañana De que te voy a enseñar Es aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres deseos amor Ayer yo le pedí Que esta noche vinieras Y conmigo estuvieras Y dijeras sí Al buen lucero Pídele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Y a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Es aquel lucero Que brilla en el cielo Que brilla en el cielo Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres deseos amor Ayer yo le pedí Que esta noche Y a ti se te realicen Y a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Que te quise mucho Yo no podrás negarlo Y que mi cariño No supiste amar Yo te di mi vida Sin pedirte nada Solo me engañaba Solo me engañaba Me hiciste llorar Solo me engañaba Y que lo hiciste Y que te elevaste Y que le repito Y que te enamoré Y que tú Y que me ayude Y que yo a ti Y que te le des Y que te hagas Y que tú Y que tú Y Dios sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado donde fui a caer Solo sufrimiento disteza mi vida Y ese crudo pecho yo me debo borrar Y aunque tú es de todo yo te sigo amando Y Dios sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiado donde fui a caer ¡Ey, ey, ey, ey! Adiós mi primo y nos seguimos Y nos estamos complaciendo con los Semitas En esta bonita ocasión A la gente que está solicitando por allá Ahorita que hablácemos El Temita del Mango de Cachorros Ahorita que hablácemos Por allá con muchísimo cariño A los corridos que tenemos acá arriba del escenario Para todos ustedes A la gente por acá de Santa Cruz Mi primo Allá para la familia Jiménez La gente que está por acá saludándonos Allá para los Rodríguez Allá para los Matamoros A la gente que viene por allá de Reino Santa Bolipas la gente de Zacatecas, gente de Saltillo, Coahuila, la gente de Monterrey les estamos saludando con muchísimo cariño en esta bonita ocasión, mi primito vamos a seguir avanzando con más de los temas, más de la música que tenemos por acá presente arriba del escenario, los temitas solicitados en esta noche, mi primo por acá tenemos saluditos el corrido de los Pérez voto que placeramos dice parte José Pérez para para Juanito de la Masita, señor, saludos voto que placeramos el corrido de los Pérez, a la gente que está por acá solicitando los corridos, votamos el placer con muchísimo en esta bonita ocasión vamos a armar un popurrí por allá de corridos para que la gente se ponga a pistear también esa noche, mi primo Nando que tenemos tratamos de complacer los corridos que nos estaban encargando primeramente vámonos con esto, algo de cachorro se llama el mango mi compadre valientes y un trago, sí señor se escucha señores en el infinito porque está en la tierra se oye en la ley está discutiendo el diablo con San Pedro para cuando aparezca y me lleve el aval el diablo le dice este me pertenece es un malandrín y se va pa'l infierno pero le contesta es un hombre muy bueno ayuda a la gente y merece este reino San Pedro le dice ya cállate diablo espera que muere y no estés discutiendo y así hubiera muerto le contesta el diablo pero ustedes siempre lo están protegiendo con esta legata yo salvo ganando mientras que ellos nunca se ponen de acuerdo yo sigo viviendo mi vida a mi modo y lo que decidan ya me importa el cuerno yo vivo mi vida jugando a los casos con vino y mujeres tirando los dados cantando el parota siempre con cachorros pa' cuando se ponen la mensaje si les interesa señores mi gracia pregúntenle al perro y les envidia a Magario pregúntenle al diablo y les contestará que es de Apatzingán y le dicen el mango en 1912 les voy a explicar muy bien mataron a dos hermanos y a un primo hermano también el jueves 20 de abril como a las 6 de la tarde murió todo el mar ya no veres en las manos de un cobarde carreras tan desgracianas desde esas carreras de cerro perdieron vida en caballos y perdieron su dinero fue un bonico de lona el que la leche aprendió y a los primeros brazos fue el primero que corrió Gabilón Pérez decía mi macizo en sus razones yo también muero en la raya no soy cría de corredores Gabilón Pérez decía nos pegaron a la mala si hubieran hablado derecho otro daño les cantará y si lo callo para el sur para el norte callo Jesús Mariano para el oriente como formando una cruz vuela 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 palomita vuela paloma querida Dile al Padre de los Pérez que aquí termino su vida Ya estamos complaciendo al instante mi hermano Ya estamos complaciendo con muchísimo cariño A la gente que estaba pidiendo en esa bonita ocasión Mi primito dice por ahí la gente de Paz de Santa Clara Con muchísimo cariño para Francisco Martínez La gente que está por acá presente mi hermano Les saludamos en esa bonita ocasión A la gente que sigue llegando A la gente que sigue arribando en esa bonita celebración De 15 años Ya les estamos saludando en esa bonita ocasión Mi primo, vamos a bailar en esa noche También venimos a bailar mi primo Alices el teclado mi hermano Porque nos vamos a vendar un guapanguito Se llama La Requinita Suéntenos, suéntenos mi hermano Véngase a bailar, véngase a bailar esa noche Con los guapanguitos bonitos Arriba el tamborazo, arriba el tamborazo Mi primo, mi primo, mi hermano Que se viene, que se viene, que se viene Bailando, bailando rico, rico Chicas a la pista, chicas a la pista Vamos a bailar eso Bailando, bailando Bailando, bailando Baila, baila Bailando, baila Vamos a ver la pieza llena, la pieza llena, señoras y señores A ver, se ve en Santa Cruz A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver de San Bartolo, a ver de la cuesta Allá por la gente que viene de Pozo de Benadito, saludos Allá por la gente de San Antonio, de las Barranjas ¡Viva, su vida! ¡Viva, guapaco, bailando guapaquitos y limón regidito, mucho cariño! ¡Viva, guapaco, bailando guapaquitos y limón regidito, mucho cariño! ¡Viva, guapaco, saludo, mi primo! ¡Viva, guapaco, bailando guapaquitos y limón regidito, mucho cariño! ¡Viva, guapaco, bailando guapaquitos y limón regidito, mucho cariño! Bailando, bailando, bonito Bailando, se enoce ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Adelurio, vamos a seguir bailando en esa bonita ocasión Por acá con la gente de Santa Cruz, mi primo La gente de Matehuala, de esa bonita vida Y mi primito, rambitos y caballeros Vamos a invitarlos a la pista Para que se venga a bailar con muchísimo cariño Queremos ver la pista llena, mi primo Nano Es correcto, es el correcto, mi hermano Queremos ver que baile, queremos ver que goza en este día Desde Santa Cruz Ese día, compadre, es el conjunto inegable para ustedes, mi primo Vamos a bailar, mi compadre Julio Canté bonito Se llama la Amazonas, mi compadre Este es la Amazonas, mi señor Arriba los sombreros, arriba los sombreros Que se ve bonito, que se ve bonito Y hasta empezando a encender El rumbo de la tribuna La gallera nos invita A gozar de madrugada El guapaco Amazonas Y el río Nilo está cerca Y la danza de los huiches Que ha cansado de sonar Ya me empieza a gustar Que está empezando a encender Que el rumbo de la tribu Luna llena Y la llena nos invita A gozar de madrugada El guapaco Amazonas Y el río Nilo está cerca Y la danza de los huiches No ha dejado de sonar Ya me empieza a gustar Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós 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 Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós Adiós, adiós Bailando, bailando No hay gato, rico, rico Música Y ya estamos, ya seguimos avanzando en esta ocasión, cumplaciéndolos de los demitas solicitados arriba de Guapanquito, por ahí estamos entregándole unos demitas, un poco por ahí por supuesto de Guapanquito. Mi primito, vamos a seguir avanzando con más de los demás, habrá acá la gente de Santa Cruz, la gente que está por allá del Carmen, sí señor, la gente que viene por allá de Pozos, también les salvamos con muchísimo cariño en esta bonita ocasión, ahí para los familiares, a cada uno de los organizadores, por ahí que hizo este bonito evento de 15 años, a la señorita, señora Carol, con muchísimo cariño, en esta bonita ocasión, ahí les estamos saludando con muchísimo cariño. Mi primito, para seguir avanzando con más de los temas en esta bonita ocasión, ahí les estamos saludando por allá a la gente que sigue por acá también acompañándonos, en esta bonita ocasión les estamos saludando y entregando los saludos cordiales para ellos, esperando que se la pase muy bonito en esta noche, especialmente para los familiares en esta bonita ocasión, por hacernos la invitación, estar presentes por acá. Mi primito, estamos complaciando a la gente, complaciando al instante, para que toda la gente se vaya por allá contenta, se la pase bonito en esa bonita ocasión. Mi primito, por ahí los temas que siguen, los temas que vienen a continuación, mi primo hermano. Ese es correcto, mi hermanito. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando en esta noche. Mi hermano, están encargando, te invitas en este día, tratamos de conversar con todo cariño. La gente que está reportando con nosotros, la gente que está solicitando sus canciones, saludazos en esta noche, la gente que está viendo a través de las televisiones en vivo, para Javier Estrada, para Soli y para Ailín. Esa noche, mi hermano, va a seguir avanzando. Están encargando algo de cadetes, algo de cadetes, mi primito Soto. Le comprobamos los temas, seguimos saludando a la raza que se está reportando con nosotros. La gente que está solicitando sus canciones, no se me desespere, mi compañero. Tratamos de conversarle con todo cariño. Mi compadre, ¿para quién van los saludos? Mi compadre Soto. Adiós por acá, mi primo. Adiós, le dice el corrijo a Juan Pablo. Ahorita complaciamos por allá los semistas de grabación, con muchísimo cariño para el papá de la quiseñera. De noche, el cine, mi hermano, vamos con esto. Algo de cadetes, mi hermano. Adiós, le dieron los corridos. Hay que abrir cervezas esta noche, mi hermano. Pueblito de mis recuerdos, de perdir el más grande amor. Por eso lo traigo dentro, dentro, muy dentro del corazón. Por eso aunque yo esté lejos, nunca me olvido de aquel amor. Aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón. Voy a pedirle al destino, que él se encargue de aquel amor. Aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón. Quisiera gritar su nombre, y así decirle con emoción. Pero no puedo, Dios en mí, ya tiene dueño su corazón. Quisiera vivir con ella, y planificarle mis sentimientos, de tanto que le he extrañado. Amor por otra mujer no siento, por eso aunque yo esté lejos, nunca me olvido de aquel amor. Aquel amor que es tan grande, así lo siente mi corazón. Llegaba Peña sonriente, a donde había un fantango. Decía no soy valiente, ni me la ando recargando, sé que tengo mis pendientes, pero no vengo a buscarlos. Aquí en mi pueblo y sus ranchos, donde acostumbró pasearme. Soy amigo de los machos, permítame presentarme, soy Lucio Peña muchachos, y no he sabido arrancarme. Me gustan las goleaderas, las carreras de caballos. Me gusta usar chaparreras, y darle rienda a mi vallo, si me cita una ranchera, por Dios santo que no fallo. Tengo fama de bandido, pero jamás he robado. Dicen que soy asesino, porque a varios he matado, he rifado mi destino, gracias a Dios he ganado. Así han pasado los años, y el tiempo no guarda nada. Aquellos campos extraños, hoy vio mi vida cambiada, ya no me achacan más daños, porque soy de la cordada. Solo guardo de mi vallo, una motora plateada. Conmigo siempre he llevado, una treinta y ocho escuadra, deseo montar a caballo, como antes yo me paseaba. Ahí están los corridos, el señor el tema de Lucio Peña, lo que está solicitando en esta bonita ocasión. Mi primo, para seguir avanzando con más de los temas, con más de la música, variando los estilos, para que la gente se la pase bonita, la gente se la pase bien en esta noche, noche de fiesta por acá, con la gente de Santa Cruz. Allá para la señorita, que se llena a Carol, a la familia Martínez, también que está acompañándonos en esta bonita ocasión. Ahí le estamos entregando los saludos cordiales a los domititos, a los caballeros, a la gente que está reportándose en esta bonita ocasión. Mi primo, vamos a ir avanzando, por supuesto, con algo de los movimientos que tenemos acá arriba del escenario. Otra conversación, para ir con los corridos en esta noche, mi primo Nano. Saludos a todos los invitados que son palomas con nosotros. Vamos a seguir avanzando, de nuestra chancita, lo invitamos con tu cariño. Entonces, seguimos avanzando. La raza del milagro, mi compañero Nela, saludos en esta noche, mi primo. Aquí te estás hablando con nosotros la raza de San Carlos que va arribando aquí a este evento. Para ir en honor de Carol, esta noche, la reina de la fiesta, la reina de este día. Mi hermano, el motivo por el cual todos estamos reunidos. Vean, mi compadre, seguimos avanzando. Dice, para acá, saludos para Jube Quiroz. Dice, para acá, saludito. Palos, cirroqueros, para el búfalo. Para el compito Martín Arriaga. Ahí están los saludazos, mi hermano. A seguir avanzando, seguimos avanzando con más de los temas. La gente que está reportando con nosotros de noche, mi primo. Vamos a variar un poquito los estilos, mi compadre Soto. Variar un poquito los estilos en esta noche, mi primo. Y sí, para la familia Lira, familia Jiménez, los organizadores de ese bonito evento. Ahí le estamos hablando con muchísimo cariño y el agradecimiento por hacer la invitación de estar presentes en esta noche. Primo, vamos a bailar, mi primo Nano, por aquel lado. Ándale, dice, para acá, para Jube Quiroz, que anda para acá en el baile. Mi hermano, vamos a seguir avanzando. Charanguita Bonita se llama, mi hermano. Marito Bonita de esta noche. Vamos a bailar, vamos a gozar. Es irregal, es irregal, mi primo. Suena, bonito. Se ve mi amor allá por el horizonte, gozando ramos por las plagas que le encantan. De esta canción, sus ojos vienen brillando, vienen brillando porque hace tiempo me está esperando. La boca, cuando con ella jugaba, yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la reina dorada. Con la boca, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la reina dorada. Yo bailaba para Panchito y Alan del Milagro, los anuncios a dos. Los dos para la familia, bandas, matrimoros, desde Monterrey, Nuevo León. Y después para Miriam García. Vengas a bailar, vengas a bailar, mi hermano. Cross, suena, suena. Se ve mi amor allá por el horizonte, cruzando ríos con las praderas, me le encantan. Esta canción, sus ojos tienen brillando, tienen brillando porque hace tiempo más espera. La guaclada, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la reina dorada. La guaclada, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la llevaba, cargando yo la llevaba, hasta la reina dorada. Suena, suena, suena. cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba, cargando yo la llevaba, hasta la reina dorada. Yo nunca había bailado, pero hoy en día sí me entusiasmado, con este ritmo de la charanga, porque me he dado cuenta, que hasta en los ojos, hasta en la mugre, se sienten buenos cuando la bailan. Yo nunca había bailado, pero hoy en día sí me entusiasmado, con este ritmo de la charanga, porque me he dado cuenta, que hasta en los ojos, hasta en la mugre, se sienten buenos cuando la bailan. Charanga. En San Luis, se me la mueven con charanga. Pachanga. Sacateca, se me la goza con charanga. Charanga. Tamaulipas, se me la mueven con charanga. Pachanga. Y en Guanajuato, también la mueven con charanga. Charanga. Pachanga. Pachanga. Charanga. Charanga. Pachanga. Pachanga. Charanga. Pero mira, 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 que esa negra no es que sea por el modo de mirar, me parece que no derro, ni anoche si amanece, ella quiere que la lleve, se la lleva charambiendo, charanga, 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 y Rosa Buenacanga. Para cua, 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 para cua, 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 para cua, 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 cua. Y se saluda para Pablo García, el general de los abrazos. Gracias, hermano, vengan, se vengan, mi primo, por esta noche. Yo nunca había bailado, pero hoy en día se me entusiasmado, con este ritmo de la charanga, porque me he dado cuenta, que hasta en los ojos, hasta en la mugre, se sienten buenos cuando la bailan. Yo nunca había bailado, pero hoy en día se me entusiasmado, con este ritmo de la charanga, porque me he dado cuenta, que hasta en los ojos, hasta en la mugre, se sienten buenos cuando la bailan. Charanga, y tal las tejas a miel, a gozar con charangas. Pa, chanca, y negable también la mueve con charangas. Charanga En Santa Cruz a la comisa Garage Charanga 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 Laborar Pero mira mira que salera no se hace por la primavera Me parece que no se hace por la misma Pero cuando se amanece Ella quiere que la lleves, se las lleva sarandeando Charanga, 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 chara Charanga y goza buena grasa Para el cuacua cuacua crying Para el cuacua 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 Vamos Amejate Veniera o seguimos ¿Rachero ha chido mi hermano? Marcuito Martín Anamorado Vamos a E работar Esa fue siempre la boda que le goza el buen vecino Saco rojo, tarza, melo, amarillo, el bandalón Camisa verde de cuadritos y suavilla de jabón Son borrachas por ahondas, son de suelto atamor Tienes cierto perón, dicen que ser los mejor Tienes suca con comar, de un patín para tu mar Y además son de charol Ah, qué chido es, ah, qué chido es, ah, qué chido es, ah, qué chido es A ver, se me casé Rima, 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 sabón Es un puroco, rima, sabón Y... Sí, bueno De la más bonita tierra, el cienso, el muro de pato No pasó nada, se conoce, caras, caras, suelto Se la va a llegar, con el palomita, suena y se lo quita Son borrachas por ahondas, son de suelto atamor Tienes cierto perón, dicen que son los mejor Tienes suca con comar, de un patín para tu mar Y además son de charol Ah, qué chido es, ah, qué chido es, ah, qué chido es, ah, qué chido es Ah, qué chido es, ah, qué chido es, ah, qué chido es En ese día, la gente del Sacramento que se está Arribando, que está arribando en esa noche Saludazos a la familia Alvarado En ese día, mi primo, mientras seguimos saludando A todos ustedes, la gente que está saludando La gente de San Carlos Que se para Alfredo Cordel, dice porque está ahí Mi compito Alfredo Cordel, saludazos en esta noche Mi hermano, a seguir avanzando Tenemos más saludazos, tenemos más peticiones en ese día Mi compito Soto En serio, la gente que sigue llegando por allá Mi primo, la gente del Sacramento La gente de Matehuala, saludos y potosí Le saludamos con muchísimo cariño Mi primo, la gente que sigue arribando Sean todos cordialmente Mi primo, queda muy, muy, mucho tiempo por música Así que, usted venga a hacer sus peticiones Nosotros vamos a complacer en esta bonita ocasión Variando los estilos en esta noche Para que usted se la pase bonito O también por allá, por supuesto, más de los corridos Que está solicitando Mi primito, de los demás, por allá Roteñito Sacks De los demás que está solicitando por acá Los familiares, los amigos En esta bonita ocasión Nosotros lo vinimos para complacerlo Para que se la pase bonito Mi primito, allá para la señorita Que señala la festejada en esta noche El motivo principal Por el cual estamos acá reunidos Para que se la pase bonito También toda su familia Familia Lira Familia Jiménez Familia Ontiveros Allá para la familia Castillo También la gente que está por acá Acompañándonos con muchísimo cariño Mi primito, vamos a seguir avanzando En esta bonita ocasión Mi primo Nano presente será con mucho cariño Vamos a seguir avanzando en esta noche Los han agarrado Te invitas en ese día, mi hermano Algo de los Ávila Algo de los Ávila Se llama así el destino, mi hermano Padre mío, sí señor Ahora poco hacemos El tema de la Senda 27 Nosotros la cantamos Ahora hacerlo a mi primo Vamos a entrar a la pista Damos y caballeros Y donde quiera que estés corazón Véngase Que te quiera más que yo Ojalá Qué fíjense Es por qué me dejaste no Si el hambre Para mi corazón Que te quiera Más que yo Ojalá Que me das todos tus anhelos realizados A su lado, porre que chido A pesar de que no estoy contigo te bendigo Soy tu amigo y mi corazón Guardaré un lugar de por si cruzamos los caminos Por si este destino me devuelve tu amor Por si este destino, allá para los carrillos, del milagro, saludos Y en progreso de San Carlos, reciente en Pozo Saludos a ser bien vivo Ojalá que en una noche cuando mires las desechas Almas bellas le dirás por mí Ojalá que seas más feliz de lo que imaginabas Te mereces toda la felicidad Y a pesar de que no estoy contigo te bendigo Soy tu amigo y en mi corazón Guardaré un lugar de por si cruzamos los caminos Por si este destino me devuelve tu amor Porque el destino me devuelve tu amor El misterio que existía en la celda 27 Fue un alacrán con soñoso Que a los tresos daba muerte Era el terror de la celda Ese maldito alacrán Porque al preso que ayer entraba Muerto lo habrían de sacar El gobierno de Durango El indulto prometía Al preso que ayer encerraba Y amaneciera con vida Al preso que ayer encerraba Fui en el año del ochenta Y pidió que lo encerrara En esa maldita celda Pedro Rojas Era el hombre Al que le tocó su turno De entrar a la veintisiete Para pagar sus abusos Pidió que le concediera Un cerillo y una vela Para alumbrarse un poquito En esa maldita celda Cerca día de medianoche Y al alacrán traicionero Y aprovechando el momento Lo tocó con su sombrero Cuando llegó el carcelero A recoger el difunto Pedro le dice sonriendo Y hoy amé Canel y pudo Ahí estamos Ahí estamos Con muchísimo cariño En esa bonita ocasión Mi primito Vamos a seguir avanzando En esa bonita ocasión Con placer Con muchísimo cariño Mi hermano Allá para la señorita Quiseñera La gente que está por acá Acompañándonos Con muchísimo cariño Mi primito Vamos a seguir avanzando Saludándole por allá A la gente del Carmen La gente que está por allá Allá para la familia Matamoros Dice Allá para Alfredo Dale Dice para Alfredo Y Alberto Cordero Saludos en esa noche Mi hermano La gente que está Acompañándonos en ese día La gente que sigue arribando La gente que está Llegando a ese lugar Sean todos bienvenidos A la mano Un saludo para todos Y cada uno de ustedes Mi hermano La gente por allá El Sacramento La familia de Alvarado Esta noche Me convito Martín Ese día Me convito Marco La gente por allá El milagro Me convito Ricardo Ornelas Y toda su banda Esta noche Mi hermano Toda la gente que nos está Acompañando De diferentes comunidades La gente de San Carlos Que también se vino Por acá al baile Hermanos Están cargando Saludados en ese día La gente de Matehuala Mi compito Víctor Los saludados en esta noche Mi hermano Un gusto Un gusto enorme Estar por acá nuevamente En esta bonita comunidad Que es de Santa Cruz Mi compadre Vamos a seguir Mientras avanzando Con más de los temas Mi compito Soto El señor El frasco Ríos El señor La gente que está por acá Saludándonos en esa Ahorita Que soy mi primo Vamos a invitar A todos los amites A los caballeros A bailar en esta noche Mi primo La gente que está viendo A través de las transmisiones En vivo Para Lisbeth Medina Saludos para la familia Matamoros Desde Monterrey, Nuevo León Para Kimberly Galván La gente que está Por allá en Estados Unidos Mi compito Fidel Bautista Para la cuadra Tres pelones De Dallas, Texas Para Lisette Guerrero Gente de Monterrey, Nuevo León Amor de Cuatro Paredes En esta noche Mi hermano De nocióncita De nocióncita esta noche Mi primo Mi compadre Julio Alice es el teclado Esta noche Mi hermano A ver cómo se lo baila Todos saben hablar De amites y caballeros Se llama el tribalísimo Mi primo Mi primo Véngase 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 Buenas tardes 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 Buenas tardes